Hola, les voy a mostrar cómo colocar un acceso directo de una página de internet en nuestro escritorio. Es algo muy sencillo de hacer. Lo primero que deben realizar es modificar el tamaño de la ventana del navegador, de tal forma que se pueda visualizar el fondo del escritorio. Y luego, se dirigen a la página a la que le quieran crear el acceso directo. Por ejemplo, aquí voy a hacerlo con la de charleons.com en Google+. Y en la barra de dirección, ustedes van a notar que a la izquierda, en el inicio, hay un ícono. Algunas veces puede visualizarse como un candado, en otras como una hoja, como un mundo, o con el ícono predeterminado de la página. Entonces, lo que debemos hacer es clic sostenido sobre ese ícono y arrastrarlo hasta el escritorio. Aquí ya creamos el acceso directo en nuestro escritorio. Si hago clic sobre él, se va a abrir automáticamente la página. Bueno, si ustedes quisieran cambiar ese ícono, cambiar el aspecto, entonces, les recomiendo dirigirse a la página principal de charleons.com y busquen en el menú de la derecha la parte que dice Icons o íconos. Luego, ingresan a cualquiera de las páginas que se recomiendan. Lo voy a hacer en la primera que es muy completa. Por ejemplo, entonces, el acceso directo es de Google. Entonces, aquí en el buscador voy a colocar Google. Recuerden que también lo pueden hacer por categorías. Buscar el ícono que más les guste. Y algo muy importante es que vamos a descargar el archivo .ico. No vamos a descargar ni el PNG u otro formato. Vamos a descargar el archivo en formato .ico para que se pueda aplicar. Hacen clic sobre la parte que dice Ico. O sea, en cualquiera de las páginas de íconos, casi siempre van a encontrar la parte en la que se puede descargar el formato. Muchas veces está sobre la imagen. Entonces, en este caso vamos a hacer clic sobre la parte que dice Ico, el formato Ico. Guardan ese archivo .ico. Luego hacen clic derecho sobre el acceso directo. Clic sobre propiedades. Y clic sobre el botón que dice cambiar ícono. Algunas veces o en algunos sistemas operativos podrían encontrar esta parte en general. Propiedades y cambiar ícono. En este caso ya nos muestra automáticamente esta parte. Hacen clic sobre este botón. Clic sobre examinar. Seleccionan su archivo en formato .ico. Clic sobre aceptar. Aceptar. Y ya cambia automáticamente. El nombre lo pueden cambiar luego fácilmente como si fuera cualquier otro archivo. Clic derecho cambiar nombre. Y eligen el nombre o escriben el nombre que le quieran dejar. Como se pueden dar cuenta, es algo muy sencillo de hacer. Recomendaciones. No vayan a eliminar después el archivo .ico del lugar donde lo tenían. Porque entonces esto se va a perder el cambio. Es importante que nunca vayan a modificar esa carpeta. Para que la ruta hacia el ícono siempre sea la misma. Con otro navegador es igualmente fácil. Se dirigen a la página por ejemplo a la que le quieran crear el acceso directo. Modifican el tamaño de la ventana del navegador de tal forma que se pueda visualizar el fondo del escritorio. Digamos acá en este caso sale un mundo en la barra de dirección. Hacen clic sostenido sobre este ícono. Lo arrastran hasta el escritorio. Y ya tienen el acceso directo. Les va a tomar predeterminadamente el ícono del navegador que tengan como predeterminado en su sistema operativo. Igualmente lo voy a cambiar. Ese ícono. Entonces digamos aquí es el de Twitter. Escribo Twitter. En el buscador. También lo podrían hacer por categorías, redes sociales. Y digamos entonces lo voy a dejar este ícono. Hago clic sobre la parte que dice ICO. Lo guardo. Clic derecho sobre el acceso directo. Clic sobre propiedades. Cambiar ícono. Examinar. Busco mi archivo .ICO. Aceptar. Y aceptar. Como se pueden dar cuenta es algo muy sencillo de hacer. Luego es solo cuestión de cambiarle el nombre. Y listo. Eso sería todo. Les recuerdo que pueden visitar la página principal de charleons.com. Desde aquí pueden acceder al canal de YouTube. Donde se pueden suscribir y ser los primeros en ver los video tutoriales. Igualmente pueden acceder a la página de charleons.com en Facebook. Aquí pueden colocar me gusta y ver todo el contenido que publico. También pueden seguir a charleons.com desde sus cuentas de Twitter. Aquí ya publico contenido más variado. Y ahora charleons.com cuenta con la página oficial en Google+. Aquí también pueden colocar o recomendar la página. Y también pueden hacerse seguidores. Y aquí ya voy a publicar contenido aún más variado. Más variado ya que Google+. Lo permite. Bueno. Cualquier duda, comentario o sugerencia me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les responderé. Gracias. Chao.